La patria es el torrente, es el mar, es el agonio, es la gona, es nuestro centro y luna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el músculo de la cruz, es la ciudad a florecer, es la ciudad a florecer, a la distancia, lo más privilegiado, demostremos que somos un ser culianeño, de buen conocimiento, demostremos la distancia, por favor, a cada uno, el pueblo boliviano, un metro, a cada lado, por favor, cada persona, La patria es la palmera gigante, es el músculo de la grieta, es la ciudad a florecer, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos anula, el aire que nos... La patria es el sol que nos anula, el aire que nos anula, el aire que nos anula, la tierra de la cruz, Gracias.